Gracias, Mayor Ejército República Dominicana, Justo Méndez. Por esta maestría, efectivamente, maestría de ceremonia de una solemnidad como la que estamos conmemorando, esta mañana, picantemente soleada, le comentaba a la señora Gobernadora Rosa Santos, y desde luego, el general Alegría, la última vez que nos juntamos fue, bueno, la penúltima vez, conmemorando y celebrando la batalla de Tortuguero, estaba al mando del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Región Sur, que bueno que está aquí en la Región Norte, asentía que efectivamente está picante el sur. Y justo con la maestría que lo caracteriza, el mayor Justo Méndez, construía una especie de metáfora, de metáfora temporal, de hace 158 años, y este siglo XXI. En la Gobernadora de Santiago, Doña Rosa Santos, a todas las autoridades, a todos los funcionarios de Santiago, del país, del gobierno del cambio, que encabeza el presidente Luis Abinader, que precisamente ayer, se lo comentaba al director general de EDENORTE, el ingeniero Andrés Cueto, tenía como escenario, como escenario sesudamente establecido, correctamente simbolizado en un acto macizo y contundente de patriotismo, la bandera tricolor de los sueños inmortales de la patria, rodeándolo a él y encabezando simbólicamente la casa del poder de la República Dominicana, el Palacio Nacional. Como dejando nueva vez establecido que esta gestión gubernamental tiene un compromiso sagrado con los más altos intereses de la patria, de los trinitarios, de DUARTE y de los restauradores. Precisamente ese escenario de ayer donde el presidente Luis Abinader habló de una segunda restauración y de una refundación institucional, pues nos sirve a nosotros de preámbulo aquí en Santiago, esta heroica ciudad para conmemorar este acto. se lo comentaba precisamente al ingeniero Andrés Cueto y ya que lo he mencionado es de justo ser agradecido y quiero aprovechar el escenario para agradecer en nombre de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias a Eden Norte en su director Andrés Cueto por la labor hermosísima de iluminar el monumento de Capotillo. el monumento de Capotillo que se eleva para recordar que hace 158 años en el cerro de Capotillo un 16 de agosto de 1863 un grupo de dominicanos que asumían el sentimiento profundo de la dominicanidad proclamada en la independencia el 27 de febrero de 1844 asumían el compromiso de restablecer la independencia que había sido arrebatada que había sido borrada en términos institucionales por el acto vil indigno rastrero apocado de los traidores que no tenían fe en la patria proclamada el 27 de febrero de 1844 allí en Capotillo y aquí en Santiago el gobierno restaurador y aquí en Santiago el centro el centro del poder político con el que se dirigía la guerra restauradora y en el general alegría saludar a todos los funcionarios militares y en el general Váez a todos los funcionarios y a todo el cuerpo policial de Santiago y de la región y la presencia de la defensa civil de su director en Santiago que tan eficiente trabajo realiza las instituciones de Santiago y en la directora general regional de educación a los estudiantes a los estudiantes portabanderas que están aquí el contraste convergente entre la marcialidad de nuestros militares y en ellos la soberanía de la patria y la belleza y la inocencia y los sueños de nuestros niños y de nuestros adolescentes le comentaba a la señora gobernadora lo hermoso y hermosa que están estos niños estas niñas estos jovencitos portabanderas con sus uniformes con la bandera tricolor de los sueños inmortales de la patria esto se llama construir valores construir construir patria y resaltar por último bueno este acto y todo su ceremonial toda la agenda era propia del lunes 16 de agosto y entonces ¿por qué? si la propusimos una tormenta que gracias a Dios este es un país y este es un pueblo bendecido por algo la inscripción sagrada de la dominicanidad es trinitaria Dios patria y libertad por algo en el centro de nuestro escudo está nada más y nada menos que el libro de la verdad eterna el libro de los evangelios y en el libro de los evangelios el texto de Juan y conocerán la verdad y la verdad nos hará libre este es un pueblo bendecido no tuvimos daño y la tormenta se deprimió y se convirtió en una depresión tropical y continuó camino gracias a Dios pero se tomaron todas las medidas de rigor necesarias y pospusimos la actividad alguien dirá bueno pero ya no tiene sentido porque pasó el 16 de agosto claro que tiene sentido amigos amigas municipios de Santiago pueblo dominicano claro que tiene sentido realizarla hoy o la próxima semana o dentro de un mes o dentro de dos meses es que las naciones se construyen construyendo instituciones construyendo un cuerpo de leyes pero las naciones se construyen con símbolos con gestos con recordación con celebración en fin con la simbología sagrada sino los pueblos las naciones se van degradando por eso hoy precisamente hoy estamos reafirmando que la dominicanidad no perecerá que la dominicanidad por encima de los desafíos por encima de las limitaciones por encima de los problemas que nos ha planteado el siglo XXI con su pandemia la dominicanidad vivirá eternamente y este acto este jueves en Santiago recordando el 158 aniversario de la restauración de la república así lo confirma y cierro mis ojos al final de mi intervención a nombre de la comisión permanente de efemérides patria para desde este promontorio geológico imaginarme 158 años atrás como el héroe fundamental esencial de la restauración de la república a rifle y machete derrotó al ejército imperial español demostrando que el corazón el espíritu el alma la conciencia de un hombre de una mujer de un pueblo puede más que el poderío de cualquier imperio con su ejército y eso es lo que estamos conmemorando y celebrando aquí en el monumento a la restauración de la república en el corazón del norte y